Con esta misa se ha recordado un año después a los seis fallecidos en el accidente de la pirotecnia zaragozana. Más de 100 personas se han reunido en la iglesia de San Felipe de Zaragoza en memoria de las víctimas de este trágico suceso. A estas horas, hace justo un año, la pirotecnia zaragozana en Garrapinillos quedaba totalmente arrasada después de que explotaran 10.000 kilos de pólvora. Seis personas fallecían en el siniestro. En el lugar donde ocurrió esta tragedia se encuentra Marimar Cariñena. Marimar, en unos meses esta planta comenzará ya a reconstruirse. Así es. En otoño comenzará a reconstruirse esta planta y funcionará, según la previsión, en 2017, aunque estos terrenos ya no se dedicarán a la fabricación de fuegos artificiales, sino al almacenamiento y a la logística. Mientras tanto, el grupo francés dueño de la pirotecnia zaragozana busca otro lugar cerca de la capital aragonesa para construir, esta vez sí, una planta dedicada a la fabricación de fuegos artificiales. De momento no se sabe dónde, lo que sí es seguro es que no se ubicará aquí, en Garrapinillos. La previsión es volver a tener 35 trabajadores y el mismo volumen de negocio que generaban cuando sucedieron las explosiones. Etienne Lacroix, grupo propietario de pirotecnia zaragozana, busca terrenos de unas 70 hectáreas cerca de la capital aragonesa. Tiene que ser una parcela alejada de viviendas y de fácil acceso. Aquí se pondrá en marcha la planta de fabricación y, según los planes previstos, empezará a funcionar en 2018, mientras los artificios se construirán en el país galo. Y estamos en negociación con diferentes dueños para comprar terrenos. Pero es difícil actualmente, es una negociación incluso, es difícil de decir dónde y quién. Antes comenzará a funcionar la planta de Garrapinillos. Será el próximo año. Cuando las dos trabajen a pleno rendimiento, se prevé que sea una empresa pionera en Europa. El proyecto es de transformar a la empresa en una empresa más moderna, una empresa mundial para la fabricación de productos de fuegos artificiales ecocompatibles. Ante la reapertura de la causa judicial, como piden los familiares y que sea archivado en dos ocasiones, la empresa reitera que cumplieron con la normativa. Aseguran que ellos también quieren conocer las causas de la explosión, pero que hay que esperar a la conclusión de los expertos. Hoy es inevitable recordar aquel intenso humo negro que anunciaba la tragedia. Aquel 31 de agosto de hace un año, una cadena de explosiones en la pirotecnia de Zaragoza acabó con la vida de seis trabajadores. Otros seis resultaron heridos, tres de ellos muy graves. El resto de la plantilla sobrevivió. Pasaban unos minutos de las dos de la tarde. La primera explosión se sintió en muchos puntos de la capital aragonesa. También era visible la enorme columna de humo. En total fueron ocho las explosiones. Unos 10.000 kilos de pólvora arrasaron estos terrenos de la pirotecnia zaragozana en Garrapinillos. El accidente se saldó con seis muertos y seis heridos, tres de ellos muy graves. Durante meses la policía judicial, los bomberos y la Guardia Civil analizaron la zona en busca de pruebas, para intentar conocer por qué había sucedido. En febrero de este año la jueza archivó la causa. Aseguraba que resultaba imposible determinar el porqué de la explosión. Algunas familias han recurrido ante la audiencia provincial. Quieren que se siga investigando. ¿Qué protocolos se seguían con los materiales? ¿Qué materiales había y si estos materiales estaban en las debidas condiciones o no? ¿Qué protocolos se seguían con la formación en seguridad y protección laboral de los trabajadores, etcétera, etcétera? Podremos pensar que se actúa bien desde la empresa o no se actúa bien, porque aquí no estamos buscando una responsabilidad por un supuesto delito de homicidio por imprudencia, pero igual sí que hay un delito contra los derechos de los trabajadores. La empresa activó un expediente de suspensión de empleo para los 37 trabajadores. Así está la plantilla a la espera de que se reinicie la actividad. Desde los sindicatos piden que las administraciones estén vigilantes para conceder los permisos y que se extremen las medidas de seguridad. Trabajo sí aseguran, pero no a cualquier precio.